hola últimamente estuve muy desviado a minecraft porque me encanta minecraft y probablemente este sea el último vídeo de descarga de pokemon probablemente y pues aunque tengan muchas vistas porque es algo que busca cualquier persona quisiera tener más gente que vea mis vídeos por minecraft porque es lo que me gusta tal vez siga subiendo vídeos de pokemon pero ya no muy seguido y me gusta mucho porque mmo o momento me gustó mucho porque mmo porque es un juego pues online mmo y tal vez suba vídeos de eso bueno ahora vamos a el gameplay les recomiendo este juego para jugar pp es con sus amigos porque es súper genial al salir tienen que entrar a esta casa y poner su nombre aquí algo importante que no entren pues hay muchos muchos bugs así que no entren en la tienda por ejemplo antes de registrarse y tener todos sus pokémons porque se huele ahora vamos acá o no 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 vamos acá primero y hablamos con brock hola qué tal bienvenido a la isla batalla veo que la estás pasando bien por aquí me alegro mucho en esta isla viven la mayoría de mis colegas del mundillo yo jajaja yo no lucho al menos no me apetece todavía ahora mismo tengo cosas mucho mejores que hacer como pasar el tiempo con mi novia patricia tengo una idea si vences a todos mis colegas aceptaré luchar contra ti mientras tanto me tomaré unas vacaciones ten en cuenta que te tradujé ash gray light platinum liquid crystal glisset y cree classic 151 o sea más de 151 pokémons aquarmarine y este hack me merezco un descanso no por cierto se me olvidó decirte que fueras a ver a mi compañero berserk dark vamos mi colega vive en la planta de arriba ve a verle te caerá bien ahora hola amigo bienvenido a la isla batalla seguro te preguntas por qué llevo la ropa de rojo bueno es muy sencillo es el personaje que más me gusta seguro lo habrás visto en mi juego pokémon super fire red lo cual no acabé porque en esos tiempos era muy noob ahora he creado mi propia base llamada mega fire red y he mejorado varios juegos entre ellos están liquid crystal light platinum glisset shiny gold y otros juegos más que no puedo contarte oh ya lo has visto ahora deberías dirigirte a el desafío de batalla seguro encontrarás ah no leí eso bueno sigamos les recomiendo que guarden la partida antes de entrar o sea guarden la partida después de hacer todo y entren pero también recuerden hacer este save porque está lleno de errores bueno y entré ahora me voy al centro pokémon y hablo con ella ahora espero otra cosa si van a jugar con sus amigos no usen mega evoluciones porque se voy a ok ahora tengo mi tepe en la mochila acá tengo creo todos los pokémon de red y muchos más pokémons bueno eso es todo antes les tengo que mostrar lo que es el combate aquí hay hack rumors y traductores y eso de pokémon de hack rumors hay varias habitaciones hay escaleras para subir a la siguiente habitación y hay dos salas en cada habitación o mejor dicho dos habitaciones en cada sala en cada piso y hay diferentes equipos pokémon contra los cuales luchar por ejemplo aquí aquí Bueno hasta aquí el video, gracias por ver, si te gustó el video dale like y suscríbete Y bueno de hecho no sé si quieres suscribirte porque de hecho desde ahora voy a subir minecraft, casi solo minecraft y otros juegos como Tetris